Matita, mamito en una matita, matito. Mental, orquesta a la luz. La goza que en Puerto Rico, en Miami, Nueva York. La salsa se baila, se goza se baila En el mundo entero Música internacional Se gasta en cualquier momento Redúmen el mundo entero De ella soy mensajero La salsa Se baila Se goza En el mundo entero La salsa Se baila Se goza En el mundo entero Hay que bailar con las ambras Quien baila con la cintura De ropa baila en la casa Báilalo del cuerpo entero Música 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 ¡Gracias!